¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Ecomedios AM1220, y también en Ecomedios.com. Así con, tenemos por supuesto imagen y también audio. Vamos a compartir durante esta hora, como los lunes, martes y jueves, de 15 y 16, información que tiene que ver con la actualidad de distinta índole. También vamos a tocar algún punto relacionado, o algunos puntos relacionados con el sector asegurador, y ya comenzamos. Vamos a comenzar con una información reciente, todavía creo que no es de conocimiento, por lo menos generalizado, y tiene que ver con el ajuste, ya sabemos que el ajuste jubilatorio para el mes de marzo, comunicado del 5.71%. Vamos comentándole que el de junio es del 5.66. Hay que recordar para los jubilados, pensionados, y todos los que están pendientes, y en buena parte de ellos, yo diré la mayoría, bastante molesto por este ajuste, ajuste que interpretan para atrás, que el nuevo sistema, el que ha sido acordado en el mes de diciembre, el de los incidentes, y todo aquello que seguramente has de recordar, está dado de manera trimestral, no semestral. Consecuentemente, en marzo, ha de ser del 5.71%, ya, digamos ya. Y junio, leía hace un ratito, que ha de ser el 5.66, un poquito por debajo del que se estimaba para marzo. Esto obviamente produce un desfasaje con lo que se tenía previsto, de allí que la compensación para los que tienen valores inferiores de ingresos a los 10.000 pesos, que era por única vez y una suma fija. También hay que recordar que el hecho de que vaya siendo trimestral, es ajustar trimestralmente, en mi interpretación, también implica progresivamente, va a implicar progresivamente un acercamiento a la brecha con que nace este tema. Pero, en definitiva, la noticia está referida fundamentalmente a este anticipo. Lo leía hoy de Ismael Bermúdez. Ismael Bermúdez es un hombre que escribe habitualmente en Clarín, un periodista de Clarín, sobre temas relacionados particularmente con temas previsionales. Y el otro día, hace unos días, lo conocí en realidad en un cóctel de estos que se hacen a nivel empresarial, y no sé si en algún momento le comenté algo sobre este tema, pero creo que fundamentalmente para la gente que no está en conocimiento y que es, obviamente, la gran mayoría, porque no tiene por qué estarlo, sería oportuno en algún momento juntar las distintas facetas que han ido llevando durante un largo periodo de tiempo las distintas variables que se han dado con el sistema jubilatorio. Una, sin duda, es aquella de la etapa de la privatización, la CFJP. Después la estatización, antes de la estatización, la alternativa, un año, un poquito antes, la alternativa de volver al Estado para aquellos que hubieran optado por la privada, que era una cantidad de millones de personas, importante, ¿no? Pero se dio una primera alternativa para los que querían volver que regresen, esto al sistema estatal. Y posteriormente, bueno, fue definitivo, tanto una cosa como la otra, la primero estatal y la posterior, mejor dicho, la primero, la primera, la opción de privatizarlo, y posteriormente la estatización. Esto fue un cambio luego de unos años, pero que implicó la creación de la CFJP, la incorporación de una cantidad muy importante de personal, también la conformación de grandes fondos de inversiones que al estatizarse volvieron a integrarse o llegaron a la caja del ANSES y que eran, en definitiva, por lo menos de acuerdo a lo que estaba planteado y previsto, que eran de cada uno de aquellos que habían aportado para tener un segmento de su jubilación que iba a ser privada. Entre ellos, ¿quién les habla? Todo eso fue enviado a un fondo, en definitiva, el del ANSES, y merece, creo que, unificar en alguna nota todo. Decir, bueno, esto nació, no solamente este aspecto, ¿no? Esto nació así, los fondos en un momento determinado, en el momento del default que tenía la ANSES, ¿fueron especificados? ¿No fueron especificados? Fueron especificados, mejor dicho, debo aclarar, ¿fueron defaulteados? ¿Se defaulteó un porcentaje? Entiendo que sí. ¿De qué manera se recompuso? ¿Qué se le entregó a la ANSES? ¿Se le entregaron bonos ajustados por inflación? Sí, por eso, todo esto sería oportuno, porque la gente en general, yo no sé si se entiende lo que estoy diciendo, la gente en general, esto lo desconoce, o por lo menos la gran mayoría, no lo tiene en cuenta, y tiene mucho que ver con algunas decisiones posteriores, como también lo tiene que ver el hecho de haber incrementado sustancialmente la cantidad de jubilados. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, pero es cierto que esto manifestado en una sola nota, por escrito y por un especialista, como puede ser Ismael Bermúdez u otros, tiene un valor, tiene una llegada mucho pasample para que la gente comprenda el porqué de algunas cosas. Vamos a, simplemente me quedo con ese tema, y vamos a pasar a otros temas. Estoy leyendo en alguno de los titulares del día de hoy, que voy a tomar la nación. El fútbol y el clima en los estadios según Macri, esto tiene que ver con lo que ya estarás escuchando reiteradamente, y que está relacionado con los cánticos dedicados a Macri, y no precisamente con elogios. Esto nace, según algunas interpretaciones, primero en un encuentro de San Lorenzo, la hinchada a raíz de un fallo que no los conformó, un fallo del árbitro. Comenzó con algún canto o cántico de este tipo, una parte de la hinchada. Después surgió el tema de un partido de River, que jugaba River, que está 24 puntos atrás del primero. O sea, ha tenido aparentemente, de acuerdo a cómo ha venido su campaña, muchos fallos adversos. Pero algunos comentarios también en ese caso del técnico, algo sugerido elípticamente. No sé si en algún momento el presidente River, a quien en más de una oportunidad le he hecho entrevistas, pero otra característica, no relacionada con el deporte, sino relacionada con lo empresarial. Hace años y de otro tipo, reitero. No sé si elípticamente dejó picando algo, pero en definitiva, fíjate que lo que no se generó por otras razones, es como que se generó en muy corto tiempo en el fútbol. En Huracán se cortó un rato la luz y ahí surgieron los cánticos. La pasión de la gente que está en la tribuna lleva un poco a estas cosas. Hoy escuchaba, en primer lugar habría que hacer una especie de análisis de la actitud de quienes tienen una responsabilidad. Ya dijo el presidente de River, Rodolfo Donofrio, que él no estaba de acuerdo con este tipo de cánticos y que de ninguna manera podía pensar que el presidente pueda estar incidiendo en que un árbitro cobre o no cobre un penal o cualquier falla que pueda tener, que por otra parte se dan en todos los partidos. Alguna falla que pueda tener cuando emite una decisión o cuando decide algo. Lo aclaró el presidente de River, calculo que lo habrá aclarado también siguiendo un poco la línea del club, porque evidentemente el técnico, Marcelo Gallardo, también dijo alguna cosa no necesariamente dirigida al presidente, pero cuando vos creas un clima y relacionás a Boca, el presidente actual, el presidente que fue y todo lo demás, se da. Además hay muchas chicanas en el deporte, esto lo sabemos todos. En definitiva, no es un problema, pero hoy escuchaba, hablando del mismo tema, a un periodista de una radio cordobesa de elevada audiencia y que también llega acá a través de una FM. No recuerdo el nombre, pero está normalmente todas las mañanas. Se escucha mucho, tanto allá en Córdoba, por supuesto, como aquí particularmente en los taxis. Y hablando de los cánticos contra el presidente, se preguntaba el conductor si se es tan severo con cualquier cántico de cualquier índole, y correctamente, correctamente, recordar a lo que le cantaban a la hinchada de Boca, a veces comentarios xenófobos o cantos xenófobos. Ha ocurrido durante un partido con algún jugador, ya sea con alguna actitud, con alguna seña o con algo. Esta es la pregunta que se hacía, y te la dejo picando. Simplemente replico lo que decía este conductor, que no digo el nombre porque la verdad que no lo recuerdo. Pero decía, y acá no hay una actitud de xenofobia, en este caso dirigida hacia el presidente. Quedó picando, lo hizo como pregunta, como comentario, pero cuando esto viene de alguna manera, ya no es una cosa novedosa. Hoy es el cántico de la hinchada, tiene la llegada del folclor del fútbol, pero ahora vamos a repasar en una segunda entrada. Ahora, todos aquellos a los que ni hablemos, por supuesto, debe de Bonafini, reiteradamente insultándolo de manera, bueno, que también lo ha hecho con otra gente, y que ahí queda, o sea, revelándose a decisiones del Poder Judicial, pero bueno, no dice ese Bonafini. Ahora, cuando esto lo dice un dirigente gremial, desde una tribuna ante 150 o 200.000 personas, y yo creo que se va un poquito de pista, yo no voy a reiterar mucho más esto, pero también hay algunos comentarios de la Iglesia, de uno en particular, del Monseñor, usted lo habrá leído, vos lo habrás leído, del Monseñor Ager, Héctor Ager, creo que de La Plata, hablando de la señal de la Cruz, también refiriendo a ser presidente, no se sabe hacer la señal de la Cruz, claramente despectivo, o yo diría hasta ofensivo, yo soy católico, y la verdad no sé si me hago bien la señal de la Cruz o no, a lo mejor no lo hago, es muy probable que no lo haga. A veces, y esto me consta, lo hago de manera muy apurada, pero puede la Iglesia entrar, acá el tema evidentemente determinante es el aborto, pero puede entrar en este tipo de comentario un hombre de la Iglesia, que es, la verdad, francamente, le estoy contando un poquitito, pero es fuerte dicho en la palabra de alguien que normalmente cuando habla está de algún modo representando a la Iglesia, aunque la Iglesia formalmente fue bastante más política en su definición que fue a través de un comunicado. Y también aparece por el lado de la Iglesia el Padre Guillermo Marcó, para recordarlo, ex vocero de Bergoglio, cuando era el cura Jorge Bergoglio, aquí, donde también cuestiona, pero ahí no es tan duro como es el caso del Monseñor Ager, que habla de falta de, o habló de falta de principios y de una serie de cosas que vos decís, si una persona está ejerciendo, el gobierno tiene el derecho de hacerlo, después en el debate, que hay gente que está a favor y gente que está en contra, se definirá si está bien o mal, si va o no va, pero desacreditar a las personas, francamente, a uno le llaman a las personas, o querrán que haya una especie de co-gobierno, co-gobierno con la Iglesia, co-gobierno con los sindicatos, co-gobierno con las entidades empresariales, co-gobierno con las distintas vertientes sociales, o sea, habrá una cosa así como la que en algún momento Eduardo Duvalde expresaba en una nota, no refiriéndose puntualmente a cosas que yo digo elípticamente, con nombre y apellido para decirlo, pero donde hablaba de que hoy es necesario, hablando de hoy se refería, no sé si al 2017 o a la actualidad fundamentalmente, es necesario un co-gobierno, pero es tan amplio ese término, que la interpretación no es interpretación, se refería concretamente no a desacreditar, no a agredir, no a, no a, no a, que es lo que uno le trata de enseñar a los chicos. Cuando vos tenés un pibe, un hijo, yo tengo hijos grandes y tengo también uno chico, ¿qué es lo que trata de explicarle? No agredir, por lo menos esto es lo que se debiere, no agredir, no ofender, no, no, no. Poner dentro de cajas las decisiones que uno parte de la base, que son de buena educación o de educación correcta. Puede ser que la sociedad nuestra funcione de esta manera y sobre todo puede ser que funcione de esta manera en los altos estamentos. La verdad, se ve que a mí y a mis hermanos y a mucha gente de mi generación, nuestros padres nos han enseñado las cosas de otra manera. 15 horas 17 minutos. Amor mío, la noche pasada, 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 Luces de la noche no se apagan para no restar. Amor mío, ¿dónde voy a buscarte? Siento que me muero si no puedo encontrarte. Amor mío, ¿dónde voy a buscarte? Siento que me muero si no puedo encontrarte. Amor mío, 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 la noche pasada, Amor mío, ya no estás en casa, Amor mío, la noche pasada, Amor mío, ya no estás en casa, Las luces de la noche no se apagan para no restar. Amor mío, ¿dónde voy a buscarte? Siento que me muero si no puedo encontrarte. Amor mío, amor mío, ¿dónde voy a buscarte? Siento que me muero si no puedo encontrarte. Amor mío, 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 ¿dónde voy a buscarte? Siento que me muero si no puedo encontrarte. Amor mío, ¿dónde voy a buscarte? Siento que me muero si no puedo encontrarte. Las luces de la noche no se apagan para no restar. Prepararse para el futuro está en tu naturaleza. Por eso al tradicional seguro de vida en Sancor Seguros le sumamos una innovadora opción de capitalización para que ante cualquier imprevisto la continuidad de tus sueños y proyectos esté garantizada. Para más información comunícate con tu productor asesor de seguros o ingresa a www.sancorseguros.com.ar Vida ahorro y vida inversión de Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0224. Soy Oscar Ruggeri, para mí en la vida lo más importante es la actitud. Por eso elijo Libra, el seguro de motos a tu medida y con el mejor servicio. Libra, una nueva actitud en seguros para motos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800 666 8400. www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0852. Caledonia Argentina, compañía de seguros. Fue fundada en 1931. Hoy vuelve al mercado asegurador con la solidez que fue concebida y con una nueva impronta adecuada a las necesidades actuales. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. Caledonia se reinstala asumiendo el compromiso de la responsabilidad social empresaria con la participación activa en distintas ONG. En Caledonia Seguros, vos sos lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800 666 8400. www.ssn.gov.ar Bueno, muy bien, 15 horas 22 minutos. Ecomedios M1220 y también ecomedios.com Allí con imagen y sonido. Estaba leyendo que el Partido Comunista le está abriendo el camino a Xi Jinping. Xi Jinping es el actual presidente y secretario general. Hombre que hoy tiene 64 años. Que cubre ese cargo desde el 2013. Y que fue reelecto secretario general en octubre pasado. Lo que se está buscando, de acuerdo a lo propuesto por el Comité Central. Es eliminar de la Constitución la restricción que impide ser reelegido más de una vez. Esto sería la reforma política más importante de concretarse. Por supuesto, en décadas. Ustedes saben que en realidad en China esto ocurría. Hubo modificaciones y se está planteando el volver a este hombre que realmente le ha dado un impulso muy fuerte a China en lo que se refiere particularmente a proyección en el exterior. Hoy China es una, prácticamente diríamos que es una economía de mercado. Es comunista el régimen, pero no tiene demasiado que ver el comunismo tradicional, el que uno ha leído, con el modo en que ha evolucionado y ha desarrollado China. Que vamos a recordarlo, es un país unipartidista. Hay particularidades, ¿no? Y comunista. La consolidación del liderazgo de este hombre, de Xi Jinping, que además está muy bien visto también en el exterior, está dada o se dará si se elimina la restricción esta que le permitiría, no sé, eventualmente en el caso de modificarse, la característica de la modificación, pero aquí lo plantean por lo menos a nivel de título como que podría darle una continuidad, no diría eterna, pero que le permita en forma progresiva ser reelecto. Fíjate la curiosidad, ¿no? El padre de Xi Jinping fue purgado en el año 1962 y encarcelado durante la Revolución Cultural. Y ahora este hombre tiene este liderazgo, yo diría que absoluto. Tiene obviamente un grupo de colaboradores cercanos, pero digamos que tiene un claro liderazgo y la prueba mayor está dada, por supuesto, por este intento, por lo menos de eliminar la restricción de ser reelecto. Dice la información que a nivel internacional, como le estaba comentando por otra parte, el objetivo ha sido elevar a China a la categoría de superpotencia. Y en realidad ha logrado bastante de esto porque, esto lo voy a leer para no meter la pata, hoy es el mayor exportador e importador. Habló, por supuesto, a nivel mundial. Uno dice, bueno, es bastante razonable considerando que tiene 1.300 millones de habitantes, pero no lo era. No lo era. Y es el tercer territorio, esto también a nivel mundial, en este orden, Rusia es el territorio más grande, Canadá el segundo y China el tercero. Y sería el cuarto si se incluyen áreas marítimas. Y también es la segunda economía, la primera es Estados Unidos. Ha tenido un fuerte avance. Hoy uno ve gente de su nacionalidad, de la nacionalidad del Premier, para decirlo de una manera inusual hoy, prácticamente en todo el mundo, y ves gente que en otro momento estaba muy centrada en el territorio, difícilmente viajando, hoy es por todos lados. Y también te los encontrás muchas veces como turistas. Entonces vamos, le he contado esto con relación a China, porque aquí también está buscando, no digo eternizarse, pero sí la posibilidad de poder ser reelecto, Esebo Morales. Creo que en algún momento lo hemos tocado el tema, pero esto ya ha sido por parte de, hubo un plebiscito, y en ese plebiscito lo que se dio fue el no. No queremos que sea reelecto. Es más, dicen esto, no hay encuestas, pero que si iría a una elección perdería. Pero de cualquier manera, lo que se ha decidido a través de ese plebiscito fue que no fuera reelecto. No obstante, está intentando Evo Morales buscar una salida, una salida elegante, pero que encierre una característica jurídica para poder sortear este escollo. En realidad uno dice que desgastante debe ser estar posicionado en el lugar que están los mandatarios, pero fíjate vos que cuando están no se quieren ir. Y acá dicen que la mayoría quieren, por otro lado está previsitado, pero la realidad es que, yo hablaba antes de venir para aquí con una boliviana, pero que en realidad hace muchos años que está en la Argentina. De cualquier manera está permanentemente informada y en contacto. Esa era la que me decía, la lógica sería que aún yendo, él como candidato no ganara. Pero la lógica es que no quiera correr el río cuando la mayoría ya ha resuelto que no se le dé curso a la posibilidad de ser reelecto. De cualquier manera, la situación es esa y esto es lo que se verá. Dicho ese despacio, en un margen muy cortito, antes de ir a un corte, ayer me mandaron un... andaba circulando por las redes, una información que decía que lamentablemente, dirigida a la Embajada Argentina, lamentablemente la República de Bolivia no puede dar curso a la reciprocidad en la atención sanitaria de quien, argentinos hablemos, de quien por alguna razón tenga que atenderse en Bolivia. Y acá evidentemente entraba la comparación. Esto se pedía precisamente como reciprocidad. Incluso creo que había mucha gente que cruzaba desde Bolivia a los lugares más cercanos de Argentina y se atendían allí. Me parece que de allí vino el pedido de reciprocidad. Y Bolivia lo que pasa es que como tiene esto limitado totalmente y reservado para los bolivianos, contrariamente a lo que es en la Argentina, dice que lamentablemente no puede acceder cada uno que saque sus propias convocuciones. 15 horas, 30 minutos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios Prepararse para el futuro está en tu naturaleza. Por eso al tradicional seguro de vida en Sancor Seguros le sumamos una innovadora opción de capitalización para que ante cualquier imprevisto la continuidad de tus sueños y proyectos esté garantizada. Para más información comunicate con tu productor asesor de seguros o ingresa a www.sancorseguros.com.ar Vida ahorro y vida inversión de Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos nosotros vemos soluciones. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0224 Soy Oscar Ruggeri. Para mí en la vida lo más importante es la actitud. Por eso elijo Libra el seguro de motos a tu medida y con el mejor servicio. Libra Una nueva actitud en seguros para motos. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0852 Caledonia Argentina Compañía de Seguros fue fundada en 1931 Hoy vuelve al mercado asegurador con la solidez que fue concebida y con una nueva impronta adecuada a las necesidades actuales y mejorables coberturas el precio más competitivo del mercado Caledonia se reinstala asumiendo el compromiso de la responsabilidad social empresaria con la participación activa en distintas ONG En Caledonia Seguros vos sos lo más importante La tranquilidad es una decisión Caledonia Seguros Si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Caledonia Seguros 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, 15.35 Seguimos por el comedio Creo que en ningún momento mencioné Que estamos en contracara Que estuvo Javier en el control Y que está Gerardo en este momento Y también que en la conducción está aquí en la sala Néstor Arifraco Estaba leyendo en este caso en ámbito financiero Crédito sin freno Se refiere a los créditos Porque como todas las noticias que se brindan Son en general negativas Yo charlando con un amigo le decía Parece que hay gurúes del desánimo Porque francamente siempre se tiran a la pálida Bueno, más de una vez lo he dicho acá En este caso Estamos hablando de demanda y otorgamiento de créditos Préstamos en definitiva Que pueden ser para vivienda Para cambio de vehículos O para lo que fuera Para refacciones Y lo percibís claramente Cuando vos tomás Algún suplemento De cualquier día Independientemente de que hoy Mucha publicidad Va a través de la web Pero Si vos tomás cualquier De los diarios típicos De publicidad Vamos a citar concretamente Por ejemplo Clarín Vas a encontrar una cantidad impresionante De avisos De automotores Y también de avisos Del mercado inmobiliario Y hay que citar Que el mercado inmobiliario Estaba prácticamente parado De manera absoluta Generalmente uno no lo recuerda Porque lo que va Funcionando Y ya está Ya pasó Lo solucionaron Ya pasó Se paga Elevaron notablemente Los índices De retención Para fijar La retención Y tampoco Yo en lo personal Sé que me retenían 7.000 pesos por nueva Me retienen 1.200 Hablando de dos años de diferencia Pero esto generalmente Uno no lo cuenta Cuenta La negativa En este caso Reitero Han crecido En dos meses 74.000 millones De pesos El otorgamiento De créditos Es una buena medida Porque en definitiva Todo ese dinero Se invierte En bienes Que a su vez Generan Obviamente Empleo También han subido Las ventas Con tarjetas de crédito Y leyendo Por el cronista Esto lo estoy tomando De ámbito financiero Pero si tomás Bueno si tomás Página 12 Que lo tengo acá Te voy a leer Emisión desenfrenada El relevamiento De la Universidad Metropolitana Para la Educación Y el Trabajo UMED Precisó Que desde la asunción Del gobierno de Macri Se tomó deuda Por 132.969 millones De dólares Y que se fugaron 82.000 millones Esa es la fuga Habrá que ver A qué se refiere Argentina se ubicó Como el mayor emisor De deuda externa Sobrerana Entre los países Emergentes En realidad Argentina no es País emergente Si no me equivoco Es un poquito menos Fronterizo Así le dicen Se convertiría En país emergente El año pasado Estaba a la expectativa De que ya 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 está Pero no llegó Y tiene sus ventajas Fíjate vos Qué mal que estábamos Porque esto viene Del 2009 Obviamente que El matutino No lo dice Pero estamos Desde el 2009 Como país fronterizo Si la memoria No me falla Es cierto Que se ha emitido Deuda Y esto lo saben todos Porque se ha dejado De emitir Con la maquinita Y porque existían Posibilidades Porque la realidad Es que O te endeudas Internamente O te endeudas Externamente Esta es una Necesidad Que genera Ya desde hace Mucho tiempo La falta De equilibrio Entre la plata Que sale Y la plata Que entra Para decirlo Impuestos Y gastos La plata Que sale Hace tiempo Es mucho más Es mucho más Que la que entra De allí Nuestros Elevadísimos Impuestos Ahora ¿Cómo se produjo Ese equilibrio? Porque hay que buscar Normalmente Como en cualquier otra cosa El por qué Viste Vos no podés Si te enfermas Hoy Pensar Que si tenés Un problema Por lo que comiste Ayer Si tenés Un problema Serio De salud Seguramente Tendrá que ver Con una serie De factores Que no nacen De un momento Para otro La realidad Es que Hay que bajar Los gastos De qué manera Esta es la vuelta Que tienen Que encontrarle Porque todos Piden Todos piden Cuando digo Todos me refiero A las distintas Vertientes Presupuestarias Si Los docentes Piden Piden Y todo el mundo Dice Justo Ganan poco Pero le dicen Bueno muchachos Vamos a darle La que Gastamos de más Porque hay mucha plata Que se gasta de más Pagando suplencias Y ahí ya No hay conformidad Vamos a ver Qué es lo que pasa Entre paréntesis Porque El jueves Tienen que empezar Las clases Acá en la capital Y todavía Los padres Están con la duda De qué es lo que ocurre En provincia Creo que empezarían El lunes Pero bien dicho Está Empezarían Y así En distintas provincias Creo que algunas Arreglaron Como todos los años Y esto no es 2016 2017 Esto viene De lejos Por más que El dirigente Más visible Está claramente Identificado Con el kirchnerismo Digo más visible Porque incluso Estuvo No necesariamente Tiene que ver Con Con que es un hombre Como en mi caso También Robusto Es visible Porque está Claramente Identificado Y está claramente Identificado Con el kirchnerismo Sin embargo Este problema Viene de lejos Todos los años No hace dos años Estamos con el tema De que Y si No La mamá Los chicos Dicen ¿Cuándo empieza la clase mamá? O papá Y generalmente mamá Y mirá A lo mejor El jueves Supongamos Si sos de capital Y a lo mejor El jueves Y a lo mejor El lunes Si sos de provincia Y a lo mejor Vos también te preguntás A lo mejor Empiezan Mientras tanto Mientras tanto Está A pesar de que Creo que no han amenazado Con ir al paro Pero Está ahí picando Como además Ya vine con la gimnasia Vamos a contarte Que A las 15 Hace 42 De la aprobación Como posteriormente Y como Hasta Provocó O por lo menos Creen que Es fundamental La caída de imagen Del presidente Tiene Por lo menos Creen que es así Tiene mucho que ver Con este tema Ha confirmado Que se ha de avanzar Con el debate De la futura Reforma jubilatoria Y seguramente Opinarán Los distintos sectores Y confiamos En que se llegue A un buen acuerdo Todos saben Que en el mundo En el mundo Voy a reiterar El término En el mundo Están buscando Maneras Porque No dan Pie con bola La cantidad De gente Que No voy a decir Que es longeva De llegar a los 90 años Pero Se ha ido incrementando Progresivamente La edad Hasta la que Se percibe Una jubilación Los aportantes Curiosamente Por lo menos En la Argentina Son menos Entonces No hay Manera Vamos a ver Que surge De esta Reforma Por ahí Algunos dicen Bueno, eleva la edad A 70 años En Italia Ya lo hicieron Dicho sea de paso Y es progresivo Pero no creo Que pase por ahí La solución Porque a los 70 años La verdad La gente ya no tiene Ganas De trabajar O sea que Es A lo mejor Una manera De provocar Que le llamen Y le digan Mira, pongámonos De acuerdo Con una jubilación Anticipada El día que Si esto se hace Comience a regir A pleno Pero está Todo allí Todo allí Digo A tratar En este debate Sobre la futura Reforma Jubilatoria 15 horas 45 minutos La semana Convénceme que La semana Contigo tiene Dos domingos Y que La noche Es joven Aunque sea Madrugada Madrugada, convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas, quiero dormirme, convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso, y que venden arcoíris importados, y eso es cierto. El cielo se quedó sin agua, y que el agua se mudó al desierto. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme, convénceme de no morir, convénceme. Que no es igual, felicidad y plenitud, que un rato entre los dos, en la vida sin tu amor. Meses de cinco semanas, de años con cuatro febreros, hacer agostos en tu piel, un sábado de enero, que el sueño se quedó despierto, y que la rosa se vistió de perla. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme. Convénceme de no morir, convénceme. Que no es igual, felicidad y plenitud, que un rato entre los dos, en la vida sin tu amor. Convénceme de ser feliz Convénceme Convénceme de no morir Convénceme de ser feliz El seguro está en tu naturaleza Por eso al tradicional seguro de vida en Sancor Seguros Le sumamos una innovadora opción de capitalización Para que ante cualquier imprevisto La continuidad de tus sueños y proyectos Esté garantizada Para más información comunicate con tu productor asesor de seguros O ingresa a www.sancorseguros.com.ar Vida ahorro y vida inversión de Sancor Seguros Donde otros ven riesgos Nosotros vemos soluciones Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0224 Soy Oscar Ruggeri Para mí en la vida lo más importante es la actitud Por eso elijo Libra El seguro de motos a tu medida Y con el mejor servicio Libra Una nueva actitud en seguros para motos Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0852 Caledonia Argentina Compañía de Seguros Fue fundada en 1931 Hoy vuelve al mercado asegurador Con la solidez que fue concebida Y con una nueva impronta adecuada A las necesidades actuales Inmejorables coberturas El precio más competitivo del mercado Caledonia se reinstala Asumiendo el compromiso De la responsabilidad social empresaria Con la participación activa En distintas ONG En Caledonia Seguros Vos sos lo más importante La tranquilidad es una decisión Caledonia Seguros Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Muy bien 1550 Estaba tomando Una información que ya es conocida En el sector asegurador Pero es de ayer o de hoy Hoy se llegó a conocer Estaba ya en el sector Que Zurich ha comprado La operatoria aquí en Argentina A QB De esta manera Dice la información Pasa a liderar En el sector seguros No sé si están así Pero bueno De cualquier manera Lo importante Es mencionar Que la firma suiza Zurich Ha comprado A la competidora Para los negocios De América Latina 409 millones de dólares Obviamente dentro de ellos Está la Argentina Después habla La información De la adquisición QB Es australiana Si no me equivoco No sé De que también Operan otros puntos Por supuesto del mundo Y que aquí Ha de operar Bajo Zurich Yo he vivido Estas situaciones En más de una oportunidad Porque Integrando lo que Se llamó en algún momento El grupo Juncal Porque estaban las oficinas Sobre la calle Juncal Al momento en que Yo me incorporé Había tres compañías Y llegaron a ser diez Cada incorporación De empresas Implicaba todo Un movimiento De funcionarios De gente Esperemos que no Quede gente De afuera Ojalá que no Estamos hablando Tanto de quienes venden Como de quienes compran Como empresas De primer nivel Después el tema De ponerse Acuerdo A nivel De empleados Se termina Solucionando El gobierno Dice La información Decidió aumentar Los controles Sobre los planes Sociales Yo creo que esto Lo comparte La gran mayoría De la gente Obviamente Cuando hablas De quitarle poder Al manejo De fondo O del manejo De fondo A las organizaciones Piqueteras Inmediatamente Surge El rechazo De quienes Están al frente Hay ya Una Información Justamente relacionada Con ese tema No hay acuerdo No comparten La Crítica Es Obvia Esto es una manera O se está buscando La manera De contenernos De domesticarnos De acuerdo Al término Que se utiliza Pero Lo que está bien Está bien Si es que está bien Está bien Que se interprete Después Lo que se busca Es la manera Vamos a suponer Que fuera así Cosa que Realmente No tengo Por qué compartir Ni para arriba Ni para abajo Pero Lo que la gente Quiere Es que haya Mayor claridad Es un tema Que normalmente Entre la gente Común Se habla Y tanto dinero Que sale Y para qué Acá lo que se está pidiendo Es que Se dediquen A estudiar Que Adquieran Una capacitación Especial Para Determinadas Para trabajar Concretamente Y no que El dinero Fluya Salga Y que lo único Que recibe Como contrapartida No en todos los casos Pero Son mayores reclamos Allí está Picando el tema Mientras paso A otro tema Y le cuento Que Están O van a hacer Un paseo costero Para revitalizar Una de las zonas Más postergadas De la boca Conozco bien La boca Y sé De las dificultades Que atraviesa En esa zona Estará Sobre Pedro De Mendoza Entre Brasil Y la usina Del arte Y también Allí habrá Comercios Y bares Es parte De un plan Para integrar El área portuaria A la ciudad Es como si vos En su momento A ver Para los que conocen Más o menos La capital Como si Donde termina Termina lo que fue La ciudad deportiva Siguiera por allí No sé si está abierto Ahora o no Pero allí se une Eso termina uniéndose Con la boca Con el puente De la boca Allá en el fondo Se ha Deteriorado mucho Todo Toda esa zona Aparte de ella Hay algunas viviendas Precarias Sobre todo En la zona cercana Justamente al puente De la boca Pero en definitiva Bueno Lo que se está Tratando De unir Por lo menos En esta primera Instancia Una parte De ella Lo que uno ve Es que Normalmente Cuando se En este tipo De cosas Se dice Vamos a hacer Ve que se hace Provoca quejas La gente De los restaurantes A raíz De esta Unión del sur Con el norte Y los cortes En Puerto Madero La gente De los restaurantes Está obviamente Muy mal Porque Nos dice Que Dicen Que Son muy afectados Y sin ninguna duda Pero De qué manera Viste Lamentablemente Cuando Se hacen tareas De esta naturaleza El problema Se da Uno quisiera Que no ocurra Pero lamentablemente El problema Por un lado Se da Y por otro lado Decís Pero hay que hacerlo Cristina Fernández De Kirchner Estaba leyendo No lo tengo acá Pero lo estaba leyendo Hace un rato Que Será Representada Judicialmente Por Aníbal Ibarra Aníbal Ibarra El mismo Que en su momento Fue Intendente Alcalde Jefe De gobierno Como vos lo quieras llamar De la ciudad De Buenos Aires Hay que recordar Que es penalista Consecuentemente Asume En uno de los Una de las causas Que tiene Asume La Defensoría De Cristina Fernández De Kirchner Siempre se mantuvo Ser Caníbal Ibarra Del kirchnerismo Y evidentemente Eso Tendrá que ver Con la continuidad Del diálogo No No necesariamente A veces Que no haya un diálogo Conocido Político Estaba asumiendo La defensa De parte De esa No sé De cuál No lo tengo por acá Pero leí El titular Y no está Muy lejos 1557 Como para Un tema Largo Macri Remarcará Ante el Congreso Que el país Lleva 6 trimestres De crecimiento Económico Titulares Nada más Triaca Le dije Confirmó Que se avanza Con el debate De la futura Reforma Jubilatoria Y voy a contarte Que también En defensa De comprar Material Bérico Por mil millones Para apoyar La seguridad De la cumbre Del G20 Cuento también Que aumentó La importación De ropa Y que el 70% Ya es China La recuperación Ya está Estamos ya Llegando Así que me voy Despidiendo Mientras Voy con el título Final El gobierno Apura la firma De paritarias Grandes Con aumento De 15% Y revisión Revisión De alguna manera Es el término Que Ha surgido Como reemplazo De la Cláusula Agatillo Revisión Es el término Vamos a las 15 58 Despidiéndonos Y contándote Que Esto es Ecomedios AM1220 Que está Gerardo en el control Previamente Estuvo Javier Que esto ha sido Contra cara Y que nos Reencontramos Mañana De 15 A 16 Que pasen Muy buenas tardes